Noticias del Mundo Hoy Colombianos, me dirijo hoy a cada uno de ustedes porque Colombia está en peligro y asumiendo la responsabilidad histórica de los demócratas que tenemos que impedir que Colombia avance en una ruta de destrucción como la que envió Venezuela y porque sé que su destino está ligado al de mi padre no habrá paz duradera en Colombia mientras un sistema criminal sigue usurpando Venezuela ¿Qué tal de nuevo a todos mis amigos? Nuevamente con ustedes trayéndoles las últimas noticias de Venezuela Hoy y con más acontecimientos de las noticias internacionales del día Noticias de Colombia Hoy Arrancamos con una información de último momento del país de Venezuela porque resulta que en el país estadounidense se estarían ejecutando maniobras para entrar al país caribeño señores, para entrar a Venezuela así como lo están escuchando Luego de una reunión importante que realizó el gobierno estadounidense con varios países de la región a través del jefe del comando sur, Craig Feller se estarían preparando, estarían realizando ya algunas maniobras para poder entrar a Venezuela Todo esto se estaría tratando de un plan para acabar para erradicar a todos aquellos que tienen que ver con la estructura criminal de la venta de sustancias ilícitas las cuales como ya sabemos la maneja el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Mientras que por otra parte algunos analistas en política internacional han señalado de que esta estrategia a la cual ha optado el gobierno estadounidense ha sido con el fin de poder entrar al país de Venezuela y acercarse cada vez más a Nicolás Maduro Recordemos mis amigos que el país norteamericano sabemos que tiene varios escenarios pero al final el objetivo es el mismo atrapar, acercarse a Nicolás Maduro eso es lo que va a hacer el gobierno estadounidense así les toca recurrir a cualquier medio disponible lo que si queda claro en todo esto es que el gobierno estadounidense va a seguir ejecutando maniobras cada vez más agresivas ya hay más detenciones en el Caribe y de hecho ya en otros países de hecho ya hay algunos operativos que se han realizado y hay parte del país estadounidense y también parte de otros países el objetivo de poder entrar al país de Venezuela sería de controlar la influencia de los actores malignos globales especialmente de aquellos que su rol es el negocio de la venta de la sustancia ilícita de alguna forma todavía siguen las sanciones se han detenido también las operaciones del lavado de dinero las cuales como ya muchos saben es respaldada por el régimen del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro todas estas operaciones van a ser fundamentales para promover así la estabilidad democrática en el país de Venezuela así como lo están escuchando mis amigos continuamos con más información por otra parte el admirante Craig Feller jefe del comando sur quien tiene esta misión a su cargo estaría encabezando una operación multinacional lo cual se estaría tratando de una coalición de países y cada vez se suman más y han reiterado que hay que acabar con la amenaza que provoca el régimen de Nicolás porque se tratan de criminales grupos rebeldes no deseados militares y también comandantes generales de la misma FAM quienes de hecho hace poco han estado peleando porque estaban siendo movidos de sus puestos y así a la vez los estaban alejando de esos negocios que son los que más quieren porque es el que más dinero ilícito y frutos les da eso creó una pugna entre militares que al ser revocados por su puesto por Padrino López luego de que Nicolás lo anunciara y los pusiera a su cargo han creado más problemas para el régimen de Nicolás que se está quedando cada vez más sin dinero y ya no tiene como complacer a todos sus socios y leales en el momento que esta operación continúe Nicolás va a ser presionado pero al parecer el Comando Sur no quiere esperar tanto lo que viene es una operación multinacional para entrar a Venezuela un arcoestado dirigido por Nicolás para desarticular así todo ese mecanismo y a la vez lograr una transición y la libertad de Venezuela y la democracia del continente Fuerzas Armadas Estadounidenses en coalición atacan a dictadura de Nicolás El almirante Craig Feller, jefe del Comando Sur quien es responsable de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe ha liderado una coalición con varios líderes militares de otros países este tema es alarmante los negocios ilícitos de Nicolás aquí participaron muchos jefes de defensa de varios países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia muchos otros así esta fue la discusión se tornó alrededor de la respuesta en conjunto que hay que dar contra los negocios ilícitos de Nicolás hablamos de sus negocios y el gobierno estadounidense ha detenido a varias organizaciones criminales transnacionales esto estaría debilitando a Nicolás pues no recibe ya el flujo de dinero que recibía antes la Guardia Costera estadounidense ha incautado casi 250 millones de dólares hace un día pero esta mercancía venía de Venezuela ligada a los criminales de los soles que maneja Nicolás Feller del Comando Sur ha reiterado que el régimen de Nicolás es una amenaza para la paz de la región y ha advertido también sobre el papel fundamental de Rusia al Medio Oriente y otros grupos rebeldes responsables de mantener a Nicolás en el poder Venezuela se ha convertido en un virtual paraíso para grupos que venden sustancias ilícitas y criminales de todo tipo y hay intereses que valen contra del interés de la democracia este operativo es la clave para alejar ese centro de gravedad de Nicolás los esfuerzos del gobierno estadounidense junto a otros países han estado bastante unidos y ciertamente el resultado no se ha obtenido porque el resultado final es la captura del dictador neutralizarlo sacarlo del palacio de Miraflores y del negocio pero Craig Feller ha señalado que esa es la dirección a la cual se están acercando los expertos los funcionarios estadounidenses describieron como gracias a la ayuda de redes criminales países hostiles la tiranía de Venezuela se mantiene en el poder y es por eso que Craig Feller en esta reunión y con varios ministros de defensas quienes manejan sus ejércitos militares en la región de hecho se estarían preparando para atacar y entrar para erradicar así definitivamente la dictadura de Nicolás tengo informaciones de fuentes certeras que Iván Duque presidente de Colombia personalmente supervisa a través de jefes militares campamentos en Antioquia de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra Venezuela estás viendo noticias de última hora entiendo que han estado observando la situación de Venezuela muy de cerca ¿se abrirá una investigación sobre esta situación antes de que usted se vaya? refiriéndome a mi último informe de examen preliminar en el que explico dónde estamos en relación con la situación de Venezuela siempre indicamos que estamos ahora en el proceso de examen de la situación en Venezuela bien información de última hora de Venezuela hoy porque hay expectativa por la decisión de la corte penal internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela mis amigos así como lo están escuchando la fiscal Fatou Benzouda ya confirmó que está cerca de presentar sus hallazgos sobre la dictadura de la vista lo que podría estar significando la apertura de una investigación preliminar Nicolás Maduro está cada vez más cerca de convertirse en el primer presidente latinoamericano en ser investigado formalmente por la corte penal internacional ante el inminente anuncio de la fiscal Fatou Benzouda sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas en Venezuela y que se han cumplido los criterios la mayoría de los criterios necesarios para finalizar una fase de examen preliminar esto también es el dominio público y pudo verse sin embargo estoy segura de que también lo han visto Venezuela ha estado diciendo que la cámara debe intervenir con respecto a nuestro examen preliminar y también que no están obteniendo la cooperación que necesitan de la oficina debo decir con el debido respeto esto es incorrecto este viernes la fiscal ratificó que el caso de Venezuela cumple con la mayoría de los criterios para la apertura de la investigación preliminar ha dicho que su tarea ha avanzado significativamente y expresó también que esperaba poder hacer público sus hallazgos próximamente ha dicho a un medio de comunicación además de sus declaraciones la expectativa aumenta porque el 15 de junio finaliza el mandato de la fiscal quien cederá a la posta al británico Karim Khan se estaría esperando que sea la abogada de Gambia quien se pronuncie sobre el caso lo que podría estar sucediendo en los próximos días he dicho he comprometido a mis oficiales me he comprometido ampliamente con Venezuela incluso con las más altas autoridades que se relacionan con nosotros y lo hemos estado haciendo y este es un asunto por supuesto que también daremos a conocer a la cámara no quita el hecho de que haya sido de manera significativa la declaración de Fatou Benzouda y las pruebas que consigne en la corte penal internacional confirman que habrá justicia cuando se pronuncie la fiscal la fase de examen preliminar podría cambiar de instancia y convertirse en una apertura formal de investigación preliminar dando pie a un juicio contra la cúpula chavista todo esto tendría un impacto directo en la presión internacional y fortalecerá a la oposición de cara al diálogo para lograr elecciones libres y transparentes en el país de Venezuela mis amigos vamos con más de toda esta información he avanzado significativamente en esta situación en Venezuela y esperamos poder después de esta presentación ante los jueces de la que tendrán que decidir después de esta presentación también estaremos en condiciones de hacer públicos nuestros hallazgos sobre Venezuela la fiscal ha dado seguimiento a la situación venezolana desde que llegó al cargo en el 2014 pero se ha centrado en investigar la represión ocurrida desde abril del 2017 en el mes de diciembre determinó en su informe anual que en efecto existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crisis de lesa humanidad en el país de Venezuela la fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que al menos desde el mes de abril del 2017 autoridades civiles miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional habría señalado el documento la mayoría de criterios están cumplidos para realizar la presentación no obstante primero tendría que expedirse la sala de cuestiones preliminares de la CPI sobre las alegaciones del régimen chavista que acusan a la fiscal de no cooperar y negar el derecho a la defensa el chavismo ha realizado repetidos intentos para desprestigiar la investigación la ONG Provea también denunció la semana pasada que la dictadura chavista motoriza una campaña de ataques contra la corte con el fiscal general Tarek Uriasab y la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez como dos de los promotores por su parte la organización de estados americanos OEA también ha cuestionado fuertemente la demora del proceso el 2 de diciembre pasado la secretaria general publicó un informe titulado fomento de la impunidad el impacto de la ausencia de una investigación de la fiscal de la corte penal internacional sobre la posible comisión de lesa humanidad en el país de Venezuela mis amigos estas son las últimas noticias de Venezuela hoy mis amigos continuamos con más noticias internacionales noticias de Colombia hoy la Human White ha dicho que abusos policiales en protestas del país colombiano no son aislados la HRW ha denunciado en un documento que la policía nacional cometió abusos gravísimos en contra de manifestantes que no son incidentes aislados sino el resultado de un problema profundo del cuerpo policial que necesita una reforma rápidamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en el país colombiano no son incidentes aislados de agentes indisciplinados sino el resultado de fallas estructurales profundas ha señalado el director de para las américas de la HRW José Miguel Vivanco mediante más de 150 entrevistas a víctimas familiares abogados y expertos así como la verificación de registros policiales forenses y videos la HRW ha recopilado pruebas de estos abusos donde documenta que los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado a la fuerza de forma excesiva y a menudo brutal incluso mediante el uso de municiones letales si mis amigos estas son las últimas noticias del día hasta aquí llegamos con toda la información si te gustó toda la noticia déjanos tus comentarios suscríbete al canal comparte el video con tus amigos en las redes sociales activa la campanita de notificación dale like gracias y chao y chao